De regreso le agradezco esta noche su presencia, licenciado Miguel Ángel Ordóñez Rayón, quien es coordinador de programas especiales de la Secretaría de Salud y además representante de la Secretaría de Salud para todo tema relacionado con el Hospital Pedro López, que existe aquí en nuestro municipio. Licenciado, bienvenido y le agradezco que nos visite esta noche. Muchas gracias a todo el auditorio de Canal 6 de Ixtapaluca y particularmente a ti, René, por esta entrevista. Oiga, recordamos hace unos días estuvo visitándonos y a la vez inaugurando el distribuidor de Ixtapaluca Chalco, el presidente Enrique Peña Nieto. Ahí giró instrucciones precisas al gobernador Eruviel Ávila para que de inmediato se revisara qué estaba pasando con el hospital de tercer nivel, que no funciona a su capacidad máxima, que no está funcionando al 100%. Ya se llevó a cabo esta indicación, ya se está trabajando en ello. Así es. Déjenme comentarles, hacerle un breve recordatorio a la gente que ve este canal. El 29 de marzo de 2012 se inaugura el Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca. Es uno de los seis hospitales regionales nuevos en México, de los que están mejor equipados, de los que están mejor construidos y están destinados o están pensados para ser hospitales de alta especialidad. Solamente que la alta especialidad funciona únicamente en su máxima capacidad cuando hay especialidades básicas o un nivel intermedio de atención que lo va surtiendo. Y eso hace que, siendo complementarios el segundo nivel, es decir, el consultorio, el médico con el que vas, el radiólogo, la gente con la que te sacas los rayos X, identifique que tienes un problema mayor y que amerita que tengas la necesidad de utilizar el nivel de alta especialidad. Después de que el presidente viene y que la presidenta municipal le hace esta observación, que está muy bonito el hospital, que está muy grande, que está muy bien equipado, pero que no estaba funcionando, el presidente de la República gira dos instrucciones. La primera, que se amplíe la cartera de servicios y la segunda, y más importante, que se abran las puertas del hospital a la comunidad. Precisamente es en este momento en lo que estamos y para eso es que estamos llevando a cabo un proceso de integración con algunas áreas del hospital Pedro López, que ya funciona. Funciona desde hace muchos años y que estas áreas van a prestar su servicio en el hospital de alta especialidad. Es ahí donde salta la duda, licenciado, de la población. No solamente se nos permite invitar a nuestros televidentes, si tienen alguna duda al respecto, que pongan en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas que aparecen ahí en pantalla. ¿Se va a cerrar el hospital Pedro López? Bueno, yo categóricamente señalo lo siguiente. Parte de los acuerdos que tomó el secretario de Salud del Estado de México, César Gómez Monge, con la Junta de Gobierno del Hospital de Alta Especialidad son los siguientes. En primer lugar, que el hospital no va a cerrar. El hospital de ninguna manera se cierra. En segundo lugar, decirles que nadie en el hospital Pedro López va a perder su trabajo. Todas las fuentes de trabajo se van a mantener. En tercer lugar, y este es un anuncio importante para la comunidad, todos los servicios que funcionaban o que funcionan gratuitamente en el hospital Pedro López, también van a funcionar gratuitamente en el hospital regional de alta especialidad. O sea, ¿se cambian? Se cambian cinco áreas. ¿Cuáles son? Estas áreas son servicio de urgencias, servicio de medicina interna, servicio de ginecología y obstetricia, servicio de pediatría y servicio de cirugía general. ¿Por qué razón movemos estas áreas para el hospital regional? En primer lugar, para darle un mejor servicio a la gente. En el hospital de alta especialidad van a tener, si en el hospital Pedro López tenemos un quirófano, por ejemplo, en el de alta especialidad hay 16 quirófanos. Si en el hospital Pedro López tenemos 48 camas y 60 camas, cuando hay una extensión mayor de pacientes, en el hospital de alta especialidad hay 240 camas de base y otras 80 camas que pueden ser habilitadas también para hospitalización. Si en el hospital Pedro López tenemos 6 consultorios, en el hospital de alta especialidad hay 51 consultorios. ¿Qué significa esto? La gran posibilidad de que la gente, sobre todo la gente de bajos recursos de Ixtapaluca, que es la mayoría, tenga una atención de primer nivel en cuanto al capital humano, en cuanto al equipamiento, en cuanto al servicio y en cuanto a la gratuidad. Y que por esto precisamente se tengan servicios de mucha calidad en esta zona oriente del Estado. ¿Por qué no se había hecho esto antes? Se estaba preguntando la gente, yo me lo pregunto también, ¿por qué no se había hecho? ¿Por qué hasta hoy? Tal vez la indicación viene del presidente de México, tiene mucho que ver, sabemos. Y también la gente se pregunta, ¿se va a atender realmente a la población en general? Porque en Pedro López hay muchas carencias. Por supuesto que sí. La primera pregunta, ¿por qué no se había hecho antes? Por una razón. Porque se estaba esperando, el sistema de salud, la Secretaría de Salud Federal, estaba esperando que el hospital de alta especialidad funcionara por sí solo como alta especialidad. ¿Cuál es la situación real? Que mientras no haya especialidades básicas o intermedias que estén surtiendo a la alta especialidad, ese hospital no podrá funcionar a su máxima capacidad. Por eso precisamente se toma la decisión de complementar los servicios. Y en segundo lugar, ante el comentario, gracias, ante el comentario que nos haces, gracias mi hermano, ante el comentario que nos haces acerca del servicio, yo lo que te puedo decir es que en este momento, el hospital Pedro López tiene muchas carencias, es cierto, pero precisamente ese hospital va a mantener su vocación de seguir brindando salud a la gente. ¿Qué va a pasar con las áreas que van a quedar vacías que vamos a sacar y que nos vamos a llevar al hospital de alta especialidad? En primer lugar, se va a hacer un hospital geriátrico, que sería el primero en su tipo a nivel nacional. Una de las proyecciones que tenemos por toda la forma la forma en como se integran la población de la zona es que para 2020 vamos a tener una cantidad mucho mayor de adultos mayores que van a requerir no solo atención médica, sino hospitalización por todos los padecimientos crónicos degenerativos generados, por ejemplo, por enfermedades como diabetes. Ahí se les va a atender y además van a tener la posibilidad de hospitalizarse y no andar rebotando como pelotitas de un hospital a otro. También se va a hacer un centro integral de atención a pacientes con VIH con SIDA. ¿Esto qué significa? Que también seremos el primero en su tipo a nivel nacional. Hay muy pocos hospitales que tienen los protocolos médicos para atender a pacientes con SIDA y por eso los tienen rebotando por todos lados. En el hospital Pedro López, una de las áreas que se va a abrir nueva es precisamente la atención a pacientes con VIH. Y también, y esto a solicitud, de la dirigencia sindical con quienes pretendemos, estamos trabajando en forma conjunta y pretendemos seguirlo haciendo, es vamos a hacer un centro de atención a farmacodependientes. En esta zona, uno de los problemas más sentidos es que hay muchos jóvenes que consumen drogas y muchos padres de familia y de sus propios jóvenes que quieren salir de ese problema. Y ahí precisamente es donde vamos a hacer un centro de atención a pacientes farmacodependientes. La pregunta siguiente, ¿a partir de cuándo? Ya se va a contar con el funcionamiento que usted nos dice del hospital de tercer nivel y con todas estas evacuaciones en el Pedro López y la pregunta que también sé que los televidentes están haciendo. Ok. Primera pregunta, ¿a partir de cuándo? Se pretende que en breve, es decir, fecha inicial 15 de agosto, estas cinco áreas, urgencias, medicina interna, ginecología, obstetricia, cirugía general y pediatría y estén brindando sus servicios en el hospital regional de alta especialidad. Se pretende que en tres meses ya tengamos uno de los tres primeros centros en las nuevas áreas del hospital Pedro López. En este momento ya se está construyendo el hospital para pacientes geriátricos. Estoy hablando aproximadamente de tres meses. Y la tercera pregunta, los costos. Y lo vuelvo a repetir, es una información para toda la comunidad de Ixtapaluca y de la zona oriente del estado. Los costos, todos los servicios y apoyos que el hospital Pedro López brindaba gratuitamente o brinda gratuitamente en este momento, se van a mantener gratuitos en el hospital regional de alta especialidad. ¿En cualquier nivel? En cualquier nivel, el hospital de alta especialidad acepta seguro popular y acepta lo que se llama gastos catastróficos, es decir, los trámites por los cuales una persona antes, te voy a poner un ejemplo, una persona tiene cáncer, todos aquellos padecimientos reconocidos por seguro popular, aun cuando tenga cáncer, son absorbidos al 100% en el hospital regional de alta especialidad. En este caso, todo, insisto, porque esto es muy importante, todos los servicios todos los apoyos, todos los beneficios que tiene el hospital Pedro López, se van a mantener al 100% en el hospital de alta especialidad. ¿Las personas cómo pueden llegar a obtener estos servicios? ¿A través de el centro popular? La mejor manera de que la gente obtenga estos servicios y estos beneficios es acudiendo a la consulta. Así como van al hospital Pedro López a una consulta, les pedimos que sigan acudiendo precisamente al hospital de alta especialidad. ¿Te parece? Hacemos una pausa, regresamos con las llamadas que la gente ya está realizando en este momento para que les dé respuesta. Con todo gusto. Vamos a comerciales, volvemos. Estamos de regreso y le agradezco al licenciado Miguel Ángel Ordoñi Rayón que continúa con nosotros la representante de la Secretaría de Salud para todo lo relacionado con el hospital Pedro López aquí en Zapaluja y también con el hospital de tercer nivel. Vamos a las llamadas que usted quiere realizarle a través de un servidor. Nos comenta Verónica Morales de Coatepec fui esta semana a realizarme estudios pero me dijeron que me los iban a cobrar análisis de sangre, orina y un electrocardiograma. Entonces, pregunte a ella el Seguro Popular. Muy bien, comentarles a las personas de Ixtapaluca que todos los servicios que el hospital Pedro López realiza gratuitamente se van a respetar totalmente en el hospital de alta especialidad y serán gratuitos. El Seguro Popular va a ser válido en ese hospital. ¿Por qué va a ser válido? Porque se va a firmar ya un convenio de intercambio de servicios. Y adicionalmente les comento para las personas que han acudido al hospital regional de alta especialidad que muchos de los trámites que tienen ahí tienen un subsidio de hasta el 85%. De tal manera que la invitación es que acudan al hospital y que por supuesto si hay alguna situación soliciten con el propio director el subsidio de los servicios. Cuando la persona acredita que es una persona de bajo recursos de bajo nivel económico se otorgan regularmente esos subsidios. ¿Se hacen estudios socioeconómicos? Exactamente. Se hacen los estudios. ¿Sí hay algunos servicios que se cobran? En algunos casos sí tienen un costo de recuperación pero insisto en el caso de los intercambios de servicios que se van a llevar por convenio entre un hospital y otro todos los servicios que son gratuitos en el Pedro López los serán también en el de alta especialidad. Nos contactan a mí a través de las redes sociales desde que se inauguró el hospital de especialidades se dijo que el personal del Pedro López se iba a pasar a este hospital. ¿No tiene especialistas el hospital de tercer nivel o por qué se tiene que pasar el personal del nosocomio en Pedro López? Muy bien. La respuesta es sencilla. El personal del hospital de alta especialidad precisamente es especialista en determinadas patologías cáncer otro tipo de patologías muy avanzadas. El hospital del Pedro López funciona como un nivel de atención general. El hospital de alta especialidad no tiene a ese personal y por eso se van a complementar unos con otros. dice la Isla Sánchez ella nos comenta antes pagaba en el hospital 79 pesos por consulta ahora pago 190 subió el precio de las consultas pregunta y los estudios por cuatro consultas me salen alrededor de 400 pesos ¿cómo puedo hacer para que me oye? Muy bien. Decirle que a partir del 15 de agosto que ya se estén brindando los servicios del hospital Pedro López en el hospital de alta especialidad ella lo que tiene que hacer es acreditar que tiene seguro popular y si no lo tiene que le hagan un estudio de nivel socioeconómico si es de nivel socioeconómico básico se le van a subsidiar tanto las consultas como los estudios ahí mismo se pueden acercar a los así es de hecho parte del personal de servicios de trabajo social del hospital Pedro López va a estar también brindando su servicio en alta especialidad va de la mano con la pregunta de Diana de la colonia Loma Bonita si eran válido el seguro popular por supuesto que se va a ser válido básicamente porque ya se tomó el acuerdo de la junta de gobierno del hospital regional de alta especialidad para cambiar su estatuto y para permitir que el seguro popular aplique también en esas instalaciones preguntarle hay denuncias que aquí a Canal C de Izataluca llegan por parte de los televidentes no se reciben algunos pacientes en el hospital Pedro López la gente se pregunta por qué a pesar de que son llevados por paramédicos o personal de la que es roja no son pero si nadie argumentan que no hay doctor todos estos problemas van a continuar al menos este mes en lo que se van al hospital de Pedro López bueno yo te comento que la única razón para que un paciente no sea recibido en un hospital el que sea es porque ese hospital no cuente con los medios para estabilizar al paciente y poderlo canalizar a una cama de hospital donde se le sigan dando las terapias y los tratamientos esa es la única razón si hay alguna situación como esta al final de la entrevista yo dejo los teléfonos de los directores de los dos hospitales para que también por conducto ustedes nos ayuden a reportarnos esta situación y que los pacientes sean atendidos como debe ser y la de la mano con la siguiente pregunta ¿a dónde pueden los ciudadanos presentar sus quejas? Muy bien las quejas por supuesto en el caso del hospital Pedro López y en el caso del hospital de alta especialidad habrá un buzón de quejas y sugerencias y si me permiten a través de este canal dejamos los datos para contacto futuro Muy bien ¿hay suficiente personal médico en el hospital Pedro López hoy día para atender la demanda de la población? En este momento yo digo que si hay suficiente personal que lo que nos falta es más equipo en el hospital Pedro López y que esa situación se resuelve complementando con el extraordinario equipo que se tiene en el hospital regional de alta especialidad Muy bien licenciado Miguel Ángel Ordóñez Rayón ¿qué podemos tomar como conclusión para los televidentes? Ya nos dijo que personal de Pedro López no se va a despedir únicamente se van a trasladar a las 5 áreas del hospital de especialidades y esto también nos da una pauta de que se van a crear frentes de empleo Así es La conclusión a mí me parece que son 3 mensajes muy importantes En primer lugar el hospital Pedro López no se va a cerrar Segundo lugar no se van a perder fuentes de empleo El personal médico las enfermeras los trabajadores sociales los camilleros todo el personal que ya trabaja en el Pedro López va a seguir laborando y va y tiene su contrato asegurado Y en tercer lugar los servicios que el Pedro López brinda gratuitamente seguirán brindándose gratuitamente en el hospital regional de alta especialidad ¿A partir de un mes? A partir del 15 de ya en el Pedro López pero a partir del 15 de agosto tentativamente en el hospital regional de alta especialidad Le agradezco esta noche su visita al licenciado Miguel Ángel Ordóñez Rayon él es coordinador de programas especiales de la Secretaría de Salud así como representante de la Secretaría de Salud para todo lo relacionado con el hospital Pedro López y el hospital de tercer lugar Muchas gracias a ustedes René a tu auditorio gracias y seguimos a la orden Vamos a una pausa y regresamos con más información Gracias